Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de tienda virtual con ASP.NET, MBC5, lenguaje de programación C Sharp y base de datos SQL Server que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos haciendo un breve repaso y para ello hicimos un proyecto que se llama Repaso MBC5 Acá lo vemos, repaso MBC5 y habíamos creado un controlador para explicar brevemente algunas de las cuestiones que quizás no hayan quedado claras en cuanto a crear los objetos, crear listas, crear tipos de datos diccionarios Ok, entonces, habiendo quedado claro eso, vamos a comenzar con el proyecto como tal, con el proyecto de tienda virtual Nosotros hemos visto en el curso básico, intermedio y avanzado, la sugerencia que da Microsoft sobre trabajar con la metodología Code First Muchos colegas todavía sugieren que es más manejable y más adaptable en el momento de realizar modificaciones, sobre todo a la base de datos Utilizar la tecnología Database First, es decir, donde creamos en primer lugar la base de datos desde SQL Server como hacíamos tradicionalmente Y luego generamos las clases con el Entity Framework, con el asistente que tenemos incorporado en el Visual Studio Entonces, tomando en cuenta estas sugerencias, este curso lo vamos a desarrollar realizando el Database First Como estamos haciendo con el administrativo, pero bueno, en cuanto a lo que corresponde al MBC5 práctico, vamos a utilizar ambas tecnologías Estos son los tres cursos MBC5 que vamos a realizar este año junto con el de reservas de vuelos Muy bien, entonces, teniendo claro esto, lo del modelo que vamos a utilizar, que es el Database First Aquí tenemos las bases de datos, no podemos llamar a una tienda MBC5, déjame revisar acá Tengo a productos, ok, y dentro de productos tengo unas columnas o unos campos Que son ID, descripción, precio, fecha de compra y existencia Ok, vamos a dejar esto así, a Cibernauta Y vamos a crear una nueva base de datos Esto es desde la versión que mejor te parezca, ok, yo estoy utilizando Visual Studio 2012 Pero tú puedes utilizar 2014 o 2016 Lo vamos a llamar así, Cibernauta, ve Mi tienda MBC5 Y le vamos a dar ok Y aquí tenemos a mi tienda MBC5 Vamos entonces a crear las dos primeras tablas El proyecto va a contar con cuatro tablas, provisionalmente Ok, obviamente van a estar relacionadas entre sí En este primer video, vamos a realizar dos tablas En el video número 3 Y en el video número 4, creamos las dos tablas restantes Junto con sus relaciones Entonces, comenzamos en primer lugar con la tabla de clientes Para ello vamos a llamarlo así, mira, ve La tabla se va a llamar clientes Pero el campo se va a llamar en singular cliente ID Va a ser de tipo entero Le quitamos acá que no permita nulos Esta va a ser clave primaria Nos venimos acá al campo, lo marcamos Y vamos a venirnos acá a las propiedades Al Identity Specification Y le decimos Yes Para que sea autoincremental Luego viene la razón social O si tú quieres dividir la razón social La puedes hacer entre Nombre y apellido En mi caso yo voy a colocar razón social Le voy a dejar n barchar 50 Luego la dirección Si le voy a colocar 100 N barchar 100 Ve que le estoy dejando el permitir nulos Ok Luego me viene la ciudad Colocarla así, ciudad La primera letra en mayúsculas N barchar Aquí le podemos colocar Sí, 50 Estado Que no es lo mismo que status N barchar 50 también Código postal Esto sí podemos reducirlo a Código postal Sí podemos reducirlo a n barchar 10 Vamos a colocarle El RIF En caso de que sea Una empresa nacional Aquí sería exactamente 15 Aquí sería exactamente 15 Y En caso de que sea Una empresa internacional País N barchar 50 Perfecto Perfecto Por último Vamos a colocarle Teléfonos N barchar 50 Entonces esta es nuestra tabla Y la vamos a guardar Como clientes En plural Aquí tenemos Refrescamos Y ya tenemos a clientes Creamos una nueva tabla La que va a tener relación Con clientes Y va a ser La tabla de pedidos Entonces comenzamos con Pedido ID Así Pedido ID Va a ser de tipo Int Quitamos aquí Que no permita nulo Y aquí es donde viene La relación Con la clave Foránea Cliente ID Int Ok Y por último Vamos a indicarle La fecha Del pedido Que va a ser de tipo Date Time Vamos a permitir Que la grave Si va a ser requerida Entonces pedido Set Primary Key Vámonos aquí A colocarle La especificación De identidad En sí Y vamos A guardar Nuestra tabla Como Pedidos En plural Muy bien Entonces Luego que Tenemos acá Nuestra tabla De pedidos Vamos a guardarla Save Pedidos Y vamos A Pasarnos acá Al Diagrama Vamos a crear El diagrama Vamos a añadir Estas dos Tablitas Y vamos a crear La relación Ok Estas dos tablas Le vamos a añadir Y tenemos A pedidos Por acá Y a clientes Déjame ver aquí Que aquí tengo Aparentemente Una relación No Muy bien Entonces Aquí Teniendo Mi tabla De clientes Y mi tabla De pedidos Lo que hago Es lo siguiente Voy a Enlazar Este Cliente ID Con este Cliente ID De acá Y se va a llamar Pedidos Clientes Entonces Donde La Clave Principal Va a ser Clientes Cliente ID Y donde La tabla Foránea Va a ser Pedidos Que es donde Está Cliente ID Entonces Aquí Se crea La relación Pedidos Clientes Y este va a ser El nombre FK Pedidos Clientes Ya luego Acá En el Insert Update And Specification Podemos Indicarle Si Quiere ser En cascada Cuando se Elimine Y también Aquí En las reglas De actualización Para el Insert Update Y también En este caso Para Delete Pero por los momentos Vamos a dejarlo así Entonces Tenemos Nuestro Diagramita Como ya sabes Nos faltan Dos tablas Vamos a llamarlo Diagrama Tienda Tienda MBC5 Entonces Vamos a decirle que Sí Y tenemos ya Nuestro Diagrama Realizado En el próximo video Vamos a crear Las dos tablas Restantes Que sería La tabla De pedidos Ítems Y la tabla De productos Y las vamos A añadir A este diagrama Nos vemos En el video Número Cuatro De nuestro curso Un abrazo Y hasta entonces Chau Chau